de la ciudad. Gasolineras del Grupo Jurado, empresa cien por ciento parralense, te ofrece el mejor servicio, la más alta calidad de combustible y al mejor precio. Visítanos, somos una empresa cien por ciento parralense, comprometida con nuestra ciudad. Estamos ubicados sobre la carretera federal Parral Jiménez, kilómetro cero más cuatro ciento cincuenta y uno, frente a la Federal de Caminos, teléfono seiscientos veintisiete cincuenta y dos tres dieciocho cincuenta y uno, y cincuenta y dos tres sesenta y seis ochenta y tres. En Gasolineras del Grupo Jurado, el servicio calidad y precio nos distinguen. Gasolineras del Grupo Jurado, los mejores precios siempre. Erasmo Carrión de del equipo Valle de Allende, finalista del torneo municipal de básquetbol. Erasmo, primeramente para que nos comentes cómo es que ha sido al básquetbol extranjero. Pues ha sido mucho sacrificio. Empezamos, pues empecé ahí en el Valle de Allende, y a mí me vine aquí a Parral y me salió la oportunidad. Y pues agradecido, ¿no? Por la oportunidad de que me salió. Estás becado. Estaba becado. Ya me vine, ahorita estoy en Cholula, Puebla, en la Básquetbol, en el Valle, poco a poco ha ido creciendo. Sí, pues ahorita estamos, estoy descuidado un rato, ahorita acabo la brilla de Cholula, y estamos echando de ganas a ver que estamos en los sabios. Y ahora van, van a la final, lo que significa que ahí la llevan. Sí, ya la llevamos, ya estamos listos, y ahorita esperamos su victoria. Van contra un duro equipo, Orpineda, ¿cuál es tu pronóstico de la final? Obviamente lo que vemos de nosotros, pues que vamos a dar el primero que nosotros, pero es un buen equipo. ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué se puede basar para ganar la final? Nomás jugar duro, concentrarnos, y jugar duro, jugar defensa, y con la defensa podemos ganar el campeón. ¿Este equipo, cuáles son sus principales virtudes? Pues que le echamos muchas ganas todos, nos hablamos, y este, pues sí, más que nada, que nos hablamos todos y jugamos fuerte. En otro orden de ideas, ¿qué se necesita para que el básquetbol en el Valle siga en ascenso? Necesitamos apoyarnos, necesitamos de nuestro gobierno que nos apoye, de todas las partes, y poner un granito de arena entre todos, para que crezcan y salgan los chavos adelante. ¿Crees tú que las nuevas autoridades apoyen al básquetbol en el Valle? Parece ser que sí, ojalá decirnos apoyen y este, nos esperamos. Gracias y suerte. Muchas gracias. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa cien por ciento paralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el noventa y cinco por ciento en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boiler solares, y el equipo necesario para tu casa, empresa, y rancho, o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro, teléfono seiscientos veintisiete diez cuatro cuarenta y cuatro veintitrés, WhatsApp al seiscientos veintisiete doce tres diecinueve diez. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz.